Tiene la palabra el diputado Martínez, que la pidió recién. Sí, sin ánimo de profundizar el debate que hay en la comisión, pero en los dos elementos planteados anteriormente, lo que tiene que ver con la convocatoria de las comisiones y la transmisión simultánea, ahí debería la Secretaría General decirnos la factibilidad técnica, ¿no?, de poder hacer esas cosas. Respecto a la convocatoria de las comisiones, obviamente en un tiempo normalidad, hay días y horarios preestablecidos, el secretario de la comisión convoca por pedido al presidente y se terminó la historia. Acá quizás nosotros tengamos que incluir la variable de la utilización de la plataforma y hasta cuántas reuniones simultáneas de comisión puede soportar la plataforma, lo desconozco, así que seguramente se podrá charlar de eso, al igual que la transmisión simultánea de cada una de las reuniones de comisión. Y me parece que hay algunos elementos que ya la práctica parlamentaria los da respecto a los desperfectos técnicos que pueden llegar a aparecer. En general, cuando nosotros tenemos alguna situación que altera el funcionamiento normal de una sesión, lo que hacemos es pedir un cuarto intermedio en las bancas y en general el presidente de la Cámara convoca a los líderes parlamentarios de cada bancada para ver cómo sigue. Me parece que todos estos son elementos que están presentes ya en la vida parlamentaria nuestra y que no tienen por qué dejarse al lado, sino que ya haríamos con otra metodología más o menos la misma rutina que solemos hacer en nuestras sesiones. Y lo último, Presidenta, solamente esto. Creo que quedó muy claro el aporte de la diputada Dolores Martínez respecto a que en realidad nosotros estamos elaborando protocolo para asociaciones remotas que ayer en el ámbito político de la Comisión de Labor Parlamentaria se decidió que algunos miembros, presidente de bloqueo, podrán ser otros, puedan estar en el recinto. A mí me parece que quizás de esa manera deba estar escrita la modalidad de que lo que estamos haciendo es estableciendo un protocolo para todos en forma remota y que es el ámbito de la Comisión de Labor Parlamentaria en donde se acuerda la posibilidad de que distintos integrantes a partir de los acuerdos políticos logrados puedan estar presentes en el ámbito del recinto. Me parece que eso es como para que quede claro que lo que estamos haciendo nosotros aquí no es más que reglando el funcionamiento remoto, telemático, digamos, ¿no? Pero que puede ser atenuado por alguna circunstancia en función de los acuerdos políticos que se logren en la labor parlamentaria que tengo entendido que se hicieron en el día de ayer y que también tengo entendido que el día jueves se debería tratar de redondear toda esta metodología. Yo le pido, Presidenta, que si no hay otro orador pongamos a consideración el cuarto intermedio y la posibilidad de reunirnos mañana a las 11 de la mañana. Gracias, diputado Martínez. Gracias.